Cultura con María Luisa Guerrero en Los Noticieristas. María Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días de nueva cuenta, Luis Alberto. Un gusto estar aquí ya lista con los espectáculos. Escuchamos. Les quiero platicar acerca de los programas de cocina que sin duda en los últimos años han tenido muchísimo auge. Son programas que han gustado mucho con personajes del público en general y también famosos. Pues ahora Netflix ha anunciado que va a lanzar el 21 de septiembre Iron Chef México. Este programa que muchos conocemos es un programa que viene de Japón, que ha tenido mucho éxito. Y ahora van a ser la versión mexicana. Patti Cantú será la encargada de conducir este evento. Aquí les dan un ingrediente principal y tienen media hora para preparar entre los jueces. Está Pedrito Sola, está Belinda, que estarán ahí en este programa que sin duda será un verdadero éxito porque es una franquicia que ya tienen el éxito probado, ya saben cómo se hace, cómo funciona y seguramente va a gustar mucho este programa de Iron Chef México que ya están listísimos para arrancar en unos días. Mariana Rodríguez, la primera dama de Monterrey, esposa del gobernador Samuel García, anunció el día de ayer que está embarazada, muy contenta dio esta noticia. Ellos tienen apenas un par de años de casados y ya habían tenido una pérdida. Esperemos que todo esté bien con este embarazo y bueno, están disfrutando de este gran momento que sin duda es un momento muy especial para cualquier pareja. Les quiero platicar también que a 27 años del fallecimiento de la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, han lanzado un disco póstumo titulado Moon Child Mixes, que contiene remixes y canciones inéditas de esta popular cantante del Tex-Mex, canciones que ella grabó cuando tenía 13 años. Aquí su hermano, bueno pues, Avey Quintanilla lo que hizo fue poner algunos efectos para que la voz se escuchara más madura porque 13 años pues sí era muy muy joven. Entonces estas canciones ya las lanzaron, dice que todavía quedaron algunas canciones, no están seguros si estas canciones saldrán a la luz en algún momento, yo estoy segura que sí, tarde o temprano. En otros asuntos, Alex Sintek recibió el grado de doctor honoris causa por parte de la Organización Mundial de Líderes. Él compartió un mensaje, dijo que lo recibía con gran compromiso de continuar la labor de ética y bienestar social a través de su profesión, que es la música. Esto empezó a destatar una serie de críticas. Ya ven que Alex Sintek tiene mucho tiempo que lo traen de bajada porque se queja del reggaetón, que si quiere que los multen, que si canta desentonado, en fin, tantas cosas que le han estado criticando últimamente y bueno, pues ahora recibe este premio, este reconocimiento el doctor honoris causa y hay gente que dijo, pero ¿cómo? ¿por qué? Pero bueno, pues ahí está este reconocimiento. Y Jennifer López está furiosa porque en su boda ella invitó a muchas personas queridas, muchas personas cercanas, les hizo firmar un acuerdo de confidencialidad y aquí filtraron un video donde ella le cantó en esta fiesta de tres días, le cantó a su esposo, pues mostraron esto que ella dice es una falta de respeto ya que ella lo iba a mostrar en su momento cuando considerara que era el adecuado y no sabe cómo es que se filtró esto, pues se les barrió porque seguramente han de haber tenido mucha seguridad. Yo supongo que ni teléfonos les han de haber permitido ingresar, pero bueno, siempre, nunca falta quien tiene por ahí alguna idea y filtraron esto que dice el entristece porque seguramente vendieron esta información también y lucraron con ello. Silvia Pinal recibió el día de ayer por fin un homenaje a sus más de 70 años de trayectoria a la diva del cine, televisión, teatro, estuvieron personajes como Lucía Méndez, también Pepillo Origel, Norma Lazareno, obviamente sus hijas Silvia Pasquel que es quien organizó todo este evento, estuvo también Estefanny Salas que cantó una de las canciones de la obra MAME, estuvo Alejandra Guzmán que compartió también un mensaje para su madre, doña Silvia Pinal, escuchemos. Pues a mí no me tocó cantar, pero quiero agradecerte madre todas las cosas que nos has demostrado que cualquier mujer puede hacer porque tú has hecho más que eso, has logrado tus sueños y has logrado mucho más que cualquier mujer como artista, como madre, como lo que te conozco. Gracias por darnos la vida, por darnos una familia bella, llena de disciplina y de ejemplo. Gracias por darnos talento, darnos tu sangre, darnos tu casta y darnos esa sonrisa siempre todos los días tan bella. Felicidades madre, eres grande, eres única. Ahí están las palabras de Alejandra Guzmán para doña Silvia Pinal en este homenaje merecido en el Palacio de Bellas Artes. Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, compartió un comunicado donde dijo que Eugenio Derbez se iba a someter a una intervención quirúrgica que no pone en riesgo su salud, pero que sí es algo delicado, que va a tener que estar en reposo. Tuvo un accidente. Javier Seriani de Chisme No Like dice que tuvo un problema en su hombro, que lo tiene deshecho. No se sabe todavía cuál fue la causa. Lo que es un hecho es que tendrá que parar y, bueno, pues atender porque primero está la salud. Por hoy esto en el show de los espectáculos. Regreso contigo, Luis. Claro que sí, María Luisa, muchas gracias. Espero que se mejore muy pronto Eugenio Derbez. Vamos a una pausa. Gracias a María Luisa Guerrero en el show de los espectáculos y la cultura.